Paneo semanal por esta Sol 106.5 FM, también en YouTube nuestro canal Paneo semanal y en el canal de Sol 106.5 y en nuestras redes sociales Paneo semanal. Si ustedes ven un delay que hay, que estamos estudiándonos como los luchadores Se estudian los pancrasistas Para coger el timing cuando tenemos que entrar, porque estamos en una cabina nueva Así que, pero nada, esto es en vivo Luis, tenemos ya nuestro invitado de lujo aquí Bueno, aquí está con nosotros Juan Carlos Simó Velázquez Mucha gente lo conoce ya en las redes y todo Es presidente de Human Performance Center, fisioterapeuta Licenciado en psicología clínica, strength coach No va a hablar de qué es esto, maestro Ha realizado estudios en Estados Unidos, Canadá y Suecia De los que ha obtenido alrededor de 24 certificaciones Unas 18 de ellas han sido en el área de entrenamientos Entrenamientos dirigidos a coach De calibre olímpico Hay muchísimas otras cualidades que tiene nuestro invitado Pero vamos a ver, vamos a conversar con él Tú no dijiste la principal, que es amigo Amigo, sí, esa es la más importante Bienvenido Juan Carlos Muchas gracias por la invitación el liceo querido Muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes en su programa Bueno Juan Carlos Además de todo eso que dijo Luis Es totalmente cierto Tú has traído al mundo de la nutrición, de la preparación física Tú lo has logrado y creo que eres el primero en el país En enfocar todo esto como una filosofía de vida Y desconectarlo con todas nuestras actividades Porque el estilo de vida El estilo de vida tiene que ver con todo Entonces Es disruptivo Eso no se había hecho nunca No estamos acostumbrados Digamos que no Yo entiendo que usualmente en el mercado Si lo podemos llamar de esa manera La excesiva especialización en las áreas No permite que haya en realidad una combinación de cada elemento Para entender que el ser humano es uno en un todo ¿Me entiendes? Entonces cuando tú hablas de salud Hablas de condición física, desempeño Y no solamente la parte de carne y huesos Sino también la parte de crecimiento intelectual Sentido crítico Todo en realidad debería ser orientado a su origen A lo que estamos supuestos a hacer los seres humanos Ante posterior a la revolución industrial Digamos de esa manera Y la parte que tiene que ver ya Con lo que estamos viviendo Con el mundo de la tecnología Y la comunicación digital Y la virtualidad que se impone sobre la realidad Yo entiendo que volver a tratar de volver De forma, digamos Que no sea traumática en todo ser humano A nuestros orígenes De una forma u otra Sin abandonar lo que estamos viviendo en la actualidad Sino encontrar un equilibrio Se encuentra a la plenitud Eso es lo que yo entiendo Y lo que yo profeso ¿Tocaste un aspecto Importante? La especialización Que nos desconecta De razonamiento holístico O sea Y eso se ve en toda la disciplina Hay una especie intelectual Que ha desaparecido Que es el polímata El polímata El filósofo de antes Exacto El que dominaba Todas las demás El polímata Que dominaba Muchas ciencias Ha desaparecido Por el especialista Entonces Esa 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 Aparición Del especialista En sentido general En todas las áreas Nos ha quitado La capacidad De conectar Por ejemplo Los aspectos hormonales O de nutrición Con nuestra conducta O sea ¿Por qué fulano Es más violento? ¿Por qué fulano Es más pacífico? ¿Por qué fulano Tiene un carácter Diferente? O sea Hemos perdido Nosotros no conectamos Eso Porque Mira El tema Tú lo pones Y me suena muy Sumamente interesante Pero yo entiendo Que lo que ha venido A pasar Y no No sé cómo abordarlo De forma que sea entendible Lo más rápido posible Lo más sencillo Pero son Un fenómeno Que tiene dos caras De la moneda El primero Que pasa Es que Hoy en día Se ha perdido La capacidad De valorar Y estar en el presente En la Realidad Y se apela mucho Todo el tiempo Al discernimiento En función a la virtualidad Eso es una parte Muy importante Eso hay que tenerlo claro Esa parte Hay que entenderla Para tú entender O poder lograr Descifrar Qué está aconteciendo En el mundo Y la parte De la especialización Lo que te lleva Es a un punto De no necesariamente Entender el origen Sino mantenerte en las ramas De lo que yo hago Que te puedo hablar Yo creo que soy una persona Que me gusta expresar Lo que yo siento Y lo que yo creo Pero en lo que yo me siento Que tengo la capacidad De la autoridad Por la experiencia clínica Es la parte de salud La parte de lo que yo llamo El desempeño humano O sea Cómo el ser humano Va a desempeñar Fíjate cómo tú hablas Cómo el comportamiento humano Aquello o lo otro Y es bueno entender Que ese tipo de cosas Que se están normalizando Hoy en día Tienen mucho que ver Con esa parte Donde vivimos En una sociedad Donde lo que no tenemos Hoy en día Es tiempo para nosotros Vivimos excesivamente Distraídos Distraídos Fuera de la realidad O distraídos En la virtualidad Entonces Cuando tú no tienes tiempo Para estar contigo Y tu entorno Prácticamente tú Dejas de desarrollar ideas En función a los fenómenos Que tú puedes ver ¿Cómo se acontecieron Los grandes descubrimientos De la historia? A través del aburrimiento O sea Estoy sentado ahí Veo que se cae la manzana Del árbol El ocio El ocio Tú me entiendes La observación El primer paso Del método científico Fíjate por ejemplo Una de las cosas Que se critica hoy en día Que nadie Está permitido Cuestionar a través De la observación Hay que acatar De forma irrefutable Todo lo que esté escrito Por ejemplo En mi área Para no salir No de ahí Que no quiero tampoco Crear un conflicto aquí Que vaya a manchar El interés Y el norte De esta conversación Entre nosotros Por ejemplo Yo discuto Con muchas personas Y digo Bueno mira Tú tienes que entender En la parte de la salud Así como tú dices Que la gente tiene Una gran cantidad De conductas X o Y Nadie está Obligado Obligado A cambiar sus hábitos Que lo llevaron A la enfermedad Para ir dándole Más o menos Forma a él El problema que acontece No es que las personas No quieran cambiar Lo que le lleva A la enfermedad Es que no le dan La otra opción Para entender Que hay una forma real De si tú remueves Lo que te llevó A la condición Sea una adicción Sea una pereza Una apatía Una enfermedad metabólica Tú puedes Entendiendo Que te construye Esa condición Cómo tú eliminar Aquellas cosas Y dar la oportunidad Que el cuerpo Comienza a recuperar Su salud Entonces La especialidad Lo que hace Es prohibirte Vete mucho más allá Del esquema En el cual Te encerraron Con la formación Porque no es una educación Basada en principios En principios fisiológicos No Es lo que hay Los protocolos Y los diagnósticos Entonces ya Por ejemplo Un médico O la mayoría de los médicos Que son muy importantes Para tratar condiciones Agudas Momentáneas Un infarto de miocardio Un diagnóstico De un cáncer Etcétera Los médicos Han olvidado Lo que se llaman Los primeros libros Especialmente Fisiología de Gaiton De medicina Que lo ven Que es entendimiento De cómo el cuerpo humano Funciona en equilibrio Y cómo la ruptura Eso es equilibrio O ese equilibrio Trae la enfermedad Entonces Hablamos de qué Bueno Las adicciones Las hormonas Pasa lo mismo O sea Lo que tú eres Como ser humano Fisiológicamente Eliseo Es el resultado De cómo tu cuerpo Se va a adaptar A su entorno Y esa adaptación interna Va a tener Un reajuste En función a tu entorno Con qué Con las hormonas Tú tienes por ejemplo Un estado de hiperalimentación Combinado con mucho estrés Combinado con Falta de naturaleza Etcétera Te lleva a un extremo De la balanza Combinado con su síndrome Metabólico Se caracteriza por Crecimiento de la barriga Una apatía física general Para hacer actividades físicas Hígado graso Te sube el azúcar Después tú eres ya Tienes resistencia a la insulina Luego tú eres diabético Etcétera 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 Entonces tú vas De diferentes especialistas Especialistas Que supuestamente Abordan la materia Uno te trabaja La parte de nutrición Otro te da Los medicamentos Otro te hace En función a su criterio Una recomendación De actividad física Pero todo lo que tú estás trabajando Prácticamente son Las manifestaciones clínicas De la condición No lo que te llevó A la enfermedad Entonces Lo que se hace Cuando tú tienes Un control total De cada uno de estos elementos Es a través de la intervención Con la entrevista Con cada individuo Saber en realidad Cómo tú lo puedes abordar Entendiendo Entendiendo Escucha esta parte Que todos En cierto modo Somos esclavos De nuestra realidad De comodidad O sea Es como una joven Que es una señora De color Me parece muy inteligente Ella Me parece No la conozco Hablando de que Todo el mundo sabe Lo que tiene que hacer Todo el mundo sabe Lo que tiene que hacer Ah porque tú sabes Tú fuma Lo que tienes que hacer Para dejar de fumar Tú sabes Lo que tienes que hacer Para trabajar La cantante Concha Concha Me parece fenomenal Sí Pero el asunto Es que nosotros No hacemos Lo que sabemos Que tenemos que hacer Es la capacidad Que nos permite Ejecutar Que como tú dices Que está mediada Por las hormonas Por los neurotransmisores Porque estamos En una área De comodidad Y como especie Los seres humanos Somos la especie Con más capacidad De adaptación Y la adaptación No conlleva necesariamente Una adaptación positiva También una adaptación negativa O sea Tú no hacer ejercicio Y comer disparate Tú te vas a adaptar ¿Qué? Enfermándote con obesidad Es una adaptación Que incluso No es una adaptación negativa De una perspectiva evolutiva Porque tú coges Cualquier especie de animales Cualquier Y lo sacas de su entorno Y perece Y no se reproduce Y el ser humano Aún enfermo Se puede reproducir Y mantiene cierto nivel De longevidad X Quizás no la idea Pero no perecen De forma inmediata Entonces tenemos Una gran capacidad De adaptarnos A todo lo que hacemos Y la única forma Primero es Reconociendo Que nos llevó A esa adaptación negativa Por llamarlo de esa manera Y cómo puedes revertir Las condiciones Juan Carlos Estamos en agosto El mes de la diabetes Y toca mencionar Una de las Como una de las De las Situaciones O condiciones Que afectan más Al individuo Por eso Por todo eso Que estás describiendo Yo como paciente Lo acabo de vivir Y las Las recomendaciones convencionales Que a mí me dieron Es más Yo voy a decir aquí Si yo sigo la dieta Que a mí me dieron Yo probablemente Tuviese la mitad De los niveles De salud Que yo tuviera hoy O sea Increíble La que te No Y las comidas Que me daban En la clínica O sea Increíble Gelatina Maicena Galletas de soda O sea Yo entré Yo entré Con una cetoacidosis Con el azúcar Que así en 500 Me estaban dando azúcar Sí, sí Gluten Sí Duré varios días Sin ingerir nada Con suero En la clínica Y cuando comencé a comer Me daban de todo eso O sea Es para que usted Tenga una idea Sí, o sea Lo mismo que te lleva A la enfermedad Te estabilizan Con medicamento Intervención Pero te dan de nuevo Lo que te lleva A la enfermedad Y yo sé Que va a sonar Y hay muchas personas Que le causa Molestia Y movimientos viscerales Cuando yo digo estas cosas Y yo entiendo Entiendo yo Me puedo equivocar O sea Es mi opinión Y soy responsable De lo que digo Que yo entiendo Que la mayoría De los médicos actuales No son culpables Son víctimas De un sistema Que los lleva Prácticamente Como tú dices A no tener Pensamiento crítico Mira, ahora mismo En el mundo entero Hay un auge De cabezas pensantes Independientes Fuera del contexto De lo tradicional Personas que son Solamente autodidactas Y gente Que se están llevando Alante en la prevención De enfermedades Entonces ¿Qué hace automáticamente El sistema? ¿Qué hace el sistema? Te persigue Porque tú no estás certificado Porque tú no fuiste Pero tú dices Pero ven acá ¿Dónde yo voy a especializarme? ¿En qué lugar Yo me voy a especializar? Que me enseñen En realidad A ir en contra De la vertiente Que te mantiene enfermo Para yo curar Juan Carlos Tú no entiendes Los mayores centros De persecución De persecución ideológica Ahora mismo Son las academias Son las universidades El que no se alinea Con el pensamiento De la horda Fuera Pero tú dijiste algo Y quiero como es un diálogo Y no quiero aprovechar Porque Yo te conozco a ti ahora En realidad Pero ya yo tengo un tiempo Estando el liceo Me parece un tiempo Demasiado interesante Tú dijiste algo El principio de la observación Claro Fíjate ahora mismo Que tú observas algo Que los demás Lo tienen de frente Pero no lo perciben Porque están distraídos Con la virtualidad Y tú le vas a llamar La atención Solamente para que abran los ojos Y a ti te condenan Y te persiguen Por supuesto Y pasó por ejemplo Ha pasado Con lo que ha acontecido En los últimos Teorías de conspiración Lo que pasó No, lo que pasó En los últimos tres años Es algo evidente Y algo lógico Con la pandemia Por ejemplo O sea Aquí todos nos comimos El discurso Los videos De la gente Que haya muerto en la calle Te silenciaban Y entonces Si tú en un momento Dicen Pero ven acá Hay algo que a mí no me choca O algo perdón Que no me cuadra Y tú te atreves A mencionarlo Pues ya tú sabes Las consecuencias Pero hasta los videos De YouTube Te lo bajaban Sí, sí Y aquí había Mandatos De no mencionar Exacto Aquí nosotros Teníamos Aquí en la emisora Pues tengo una idea No se podía mencionar Por qué El tema es relacionado Porque en un momento El canal Lo bajaron Sí, sí Pero En fin No quiero No quiero No quiero sacarlo De contexto Porque el tema Que todavía No causan problemitas Este tipo de temas Sí, sí Porque hay gente Todavía que sigue durmiendo Y especialmente Deciden vivir su vida Así dormidos Que es lo que llaman Es lo más fácil Tranquilo Y nadie está obligado Y reitero Lo más importante Es tener la posibilidad De ver la otra Cara de la moneda Pero vamos Vamos a una parte De la salud Para que tú puedas Ir entendiendo esto Mira Yo tuve un tema En estos días Con una persona Que se me acercó Y no fue con la intención Ni siquiera De irnos a lo personal Pero comienza a decirme Bueno, pero Que tú tienes Que avale Lo que tú estás diciendo Digo, bueno, mira Yo tengo una gran cantidad De estudios Ahora que si están regulados Están regidos Por organismos criollos Me refiero Locales Quizás solamente Mi título es De psicólogo clínico El resto no Yo lo hice prácticamente No como médico Porque nunca jamás He usurpado funciones Jamás en mi vida Pero sí conseguí una licencia Con una doctora en Dallas Con donde yo salía Como asistente médico de ella O sea, como un asistente En consulta Asistiéndola Como si fuera un secretario Y me permitió a mí Estudiar en varias academias De educación continua En Estados Unidos Para médicos Que salieron de lo tradicional De hacer medicina funcional Entonces él me comienza a decir Entonces comienza a decirme Que, o sea Cómo yo me atrevo A hacer esto Y bueno, pero es que Yo en realidad No compito con nadie Y la gente que me paga Una consulta Va a dialogar conmigo Solamente para buscar Una guía En la cual, reitero Yo no compito Con una clase médica Yo lo que hago Tengo médicos Que trabajan junto conmigo Yo lo que hago Es darle guías De estilo de vida Que le pueden restablecer La salud Siempre y cuando Entendiendo Que esa condición Que previamente La valora un médico Que trabaja conmigo O con el equipo En algunas condiciones especiales Claro, no va a incurrir En poner riesgo La vida de nadie ¿Entiendes? Entonces hay personas Por ejemplo Que escriben libros Tienen cuenta de Instagram O como dicen Redes sociales Que apenas con cosas Que nadie puede invalidar Pero que resulta Que no son aprobadas Por lo tradicional Porque no pueden ser Patentizadas Entonces todo aquello Que va en contra De la parte mercantilística De la parte farmacéutica Ya usualmente Está prohibido mencionarlo O le quitan los méritos Aún muchos especialistas Sabiendo Con experiencia clínica Que da resultados Y no efectos placebo Resultados reales Y en el caso tuyo Liceo Que fuiste a una consulta Conmigo Bueno Como digo yo Nadie puede discutir Con los resultados Exacto Yo hablo Yo se lo digo A todo el que yo le hablo Del proceso Y de ti Le digo yo Es que yo Es que yo A mi nadie Me puede discutir eso Porque yo lo viví O sea A mi me dijeron Mira la diabetes No se cura Eso fue lo primero Me dijeron No se cura Esta Tu te vas a poner Tanto de insulina Todos los días Te lo vas a poner En la noche Y te vas a beber Una funda de medicina Una funda de medicina Era la que yo me tomaba Sí Entonces cuando yo llegué A donde Juan Carlos Yo llegué con todas mis cosas Juan Carlos Mira esto fue todo Lo que me presentaron Esta fue la dieta Que me dieron Y esta fue la Y me dijeron Que esto no se curaba Y me preguntó Que tu quieres Fue lo que me preguntó Yo le dije Yo lo que quiero es Recuperar mi salud Ah pues perfecto Bueno Yo entré Mi última inyección de insulina Fue El 15 de noviembre Del año pasado Nunca más Juan Carlos Me dijo Bota eso No te las pongas No te las pongas Yo salí el primer día No te pongas más eso A esto Come así Y vamos a darle Más nunca O sea Y he tenido seguimiento Con mi endocrinóloga Perfecto Entonces Y Ni he hablado De los resultados físicos Ejercicio Dieta Y Y Y Y lo demás Que no es dieta Tampoco Es un Estilo de alimentación Cambio de sistema De alimentación Señores Que no es tan difícil Señores Mira Si el ser humano Promedio supiera Que comer bien Para sanarte Escucha esto Eliseo Es mucho más económico Y barato Que comer Todo lo que es Los seres humanos Usualmente en la actualidad Comemos A través De lo que tiene que ver Con la manipulación mediática La Neurociencia De la venta Cuando tú reduces El presupuesto Porque tú has de comer chuchería Tú dejas de picar Entre comida Porque Oye De las mentiras Que hay De todas Todas ellas Que tienen en realidad Dos fondos Uno Mercadológico Para quitar tu dinero Y dárselo A cosas que tú no necesitas Y el segundo Llevarte a la enfermedad Aunque parezca mentira O mantenerte ahí O te mantienes la enfermedad Sí Porque usualmente Usualmente Ni en el sano Ni en el muerto Dinero Es en el medio Lo que está en el medio Exacto Entonces ¿Qué acontece? Por ejemplo Tú vas de cualquier persona Cualquier persona Yo recibo un señor Ayer diabético Pensionado del Banco Central Medicado Con una glucosa En 225 Y una glucosa En la glucosa En la glucosa En la glucosa En la glucosa La dieta del médico Que le manda Me la enseñó La que él hace todos los días En la mañana Té o café Con galleta O cazabe A media mañana Frutas Porque lo que mata Es la grasa Al mediodía Arroz integral Con una pechuguita A media tarde Repetimos las frutas O el batido de frutas Y en la noche Solamente víveres Porque la carne Y la grasa Producen diabetes Entonces digo yo a él Pero ¿Qué tiempo Usted tiene conmigo así? O nueve años ¿Usted se ha curado o no? Pero lo otro Lo que me enferma Digo fíjate Como el ser humano Está en un punto Que deja de cuestionar Porque no hay sentido crítico Entonces ¿Qué resulta? Lo mismo que le llevó A la enfermedad Lo mismo Lo mismo Hay otros factores Que trabajaban en el sótano Del Banco Central Lo cual no le permite Tener luz Lo cual rompe El ritmo circadiano Lo cual crea Disfunción de las mitocondrias Esto es más profundo Pero vamos a aterrizarlo Lo mismo que lo llevó A la enfermedad Es lo mismo Que te dan Supuestamente Bajo una guía De no poder salirte De ahí Porque te vas a morir Pero tú pierdes calidad de vida Entonces Solamente con tú Escucha esto En el caso de diabetes tipo 2 Que no es Ni autoinmune Ni tampoco es congénita Es simple y llanamente Dejar de comer Lo que tú comes Para necesitar El requerimiento De cantidad De insulina Para poder manejarlo Una vez tú pasas Un periodo Bajo esta estrategia Tu cuerpo Recupera Bajo una resiliencia Fisiológica Para no Vamos a llevarlo Sabes que a mí me gustó El programa Cuando yo escuché La primera hora Porque tiene Un contexto De información De formación Para criterio Mira El ser humano Evolucionó Escucha esto De una manera Pendular ¿Qué es pendular? Hace un par De cientos de años Habían periodos Y nunca nada En el medio Había abundancias Y habían completamente Carencias Hambrunas Había temperaturas Cómodas Sin albergue Y había temperaturas Sin clemencias Climáticas Sin albergue O sea No había Calefacción No había supermercado Cada temporada En una condición Específica Te preparaba Para la siguiente Escucha esto En la temporada De abundancia Esto se ha registrado Esto es Evolución antropológica En momentos de abundancia Donde a lo que había Prácticamente En primavera y verano Abundancia de frutales Este tipo de cosas Prácticamente La ingesta de proteína animal Era mínima Porque tú no Hicimos en un supermercado O sea Cazar o comer Era una actividad Altamente peligrosa Para la tribu Tú sabes Que en Italia Hasta 1900 Bueno Finales de los 70 En Italia Habían menos de 20 supermercados Estaban todos en el norte Bueno Ya tú sabes Arriba Sí pero Pero vamos arriba con esto Entonces en ese periodo Escucha esto Tú sin querer Porque tú no te No había un gimnasio No había un médico Especialista en metabolismo No había nada de eso La naturaleza Te proveía Te proveía los alimentos Para tú engordarte Y crear transitoriamente En el reloj calendario De un año Un estado ligero de obesidad Y resistencia a la insulina Porque el que está gordo Con resistencia Con nivel alto de glucosa Cuando viene el frío Tiene más capacidad De pasar más tiempo En primer lugar Tolerar mejor el frío Como la hibernación Como los ojos Ya tú lo dijiste Incluso prepararse Para las bajas temperaturas No entrar en hipotermia Y esas reservas energéticas De grasa Que tú tienes Te permiten Mantenerte Bajo Reajustes Endocrinos Y metabólicos Porque ya hay menos sol Etcétera Cambia la estimulación A nivel celular Para tú poder Perpetuarte Más en el tiempo O sea Tú ibas De un estado De abundancia De fructosa De carbohidratos De los que habían disponibles A un momento Que con el invierno No hay nada De vegetación Entonces tú te pasas Al extremo Y ese extremo Permitía El daño hecho Inicialmente Porque no era extendido En el tiempo Por un par de meses Se recuperaba Luego en la otra mitad Del año Pero nosotros vivimos Hoy en día Los seres humanos En un estado Constante De cautiverio Voluntario Donde tú te alejas De la naturaleza Pero tu alimentación Aparte que es Demasiada rica en energía Que tú no utilizas Porque no te mueves Aparte Altamente procesada Y cada una De las enfermedades Que nosotros vemos Hoy en día Cada una de ellas Obesidad Cáncer Depresión Cualquiera Son enfermedades Enfermedades Perdón Creadas Por la abundancia Y estar en un extremo De la balanza Sin nunca Darnos tiempo De ir al otro extremo Para recuperarnos Del estrés Inducido Por un periodo Digamos Que término medio Hoy nos la pasamos Toda la vida En el extremo Y nuestro cuerpo Reacciona Rechazando Nuestra O nuestro entorno Con las enfermedades Crónicas Que conoce el hombre Hoy en la actualidad Interesante La gente Te reconoce Inicialmente Por la dieta De la dieta De Juan Carlos Simó Y yo quisiera Que a nuestros Ollentes Tú les Les comentes En qué se basa El éxito De esas De esa dieta Que mucha gente La reconoce Si ha tenido éxito La gente Te reconoce Y te asocia A una dieta Específica Que tú tuviste Mucho éxito En proponer Y en Ofrecer Un plan De comida Un plan De alimentación Basada en esos Criterios Que tú conoces Explícanos En qué consiste Esa Pero para qué Lo puede explicar Tenemos que ir En la pausa Porque es importante Que hay muchos mitos Que han sido Derribados Con ese plan De alimentación Que no es una dieta Porque no es Tampoco Pero pasa que el nombre Comercial es así Dieta Sí, bueno Pero no es una dieta Es una filosofía De alimentación Pero eso lo vamos a hacer Cuando volvamos De la pausa Esto es Paneo Semanal No le cambien